Buenas tardes a todos, bienvenidos a Taumaturgos TV, revista semanal. A continuación una entrevista con un artista plástico que si bien no ha nacido en Tarija, él se siente un tarijeño y además nos ha representado en el premio Eduardo Avaroa con pintura, con grabado y ha obtenido menciones muy importantes. He aquí su obra y una pequeña entrevista. Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Burgo, soy artista plástico, aparte también arquitecto. En este caso he preferido el gusto por el color, entonces me dedico a ello. Y he nacido en la provincia de Linares, un valle parecido a Tarija, en la provincia de Linares, Puna. He tenido bastante recorrido en cuanto a desarrollo del arte desde los años 80. He viajado por México donde he recibido conocimiento de pintura mural, arte gráfico y siempre relacionado con el conflicto social. En ese entonces llegamos a la época de las dictaduras militares y la depresión que había, fue un contexto diferente a la actual. Entonces se echa a eso de que la temática de mi obra sea de tipo social. También estuve en Europa, donde logré exposiciones en Barcelona. Igualmente en Centroamérica, en Puerto Rico especialmente. Participé en Vienares de grabado representando a Bolivia. Como me siento cómodo en el lugar, pues me siento nacionalizado y achapaco. Son mis abueros, son oriundos del Valle de Concepción, así que estoy contento de estar aquí en Tarija y participar en los movimientos culturales. Bueno, en Tarija prácticamente me dedico al arte público, o sea, a los murales. En San Lorenzo, uno relacionado con la Pascua, otro, en San Lorenzo, uno relacionado con la Pascua. En la Universidad Domingo Sabio. También como homenaje a los montoneros en la casa del señor Monzón. Posteriormente a Copa, en los eventos que existen en el Valle de Concepción. Entonces, con este propósito continúo trabajando, esta vez con el Mosaico. Acá en Casa Creador, otra técnica que es muy interesante. Bueno, enseñando también a mucha gente joven que tiene aptitudes. Y me alegra bastante en Tarija porque hay jóvenes que tienen bastante talento y están energiando de una manera muy positiva. Yo doy cursos temporales respecto a la técnica de grabado. O sea, he descubierto una manera simple de grabado. O sea, es mi invento. Donde se utiliza la goma eva que es de consumo popular y accesible al mercado. Entonces, estas clases las doy alguna vez en Casa Creador o también contratado por la alcaldía, por ejemplo, en la cárcel para los presos o en las escuelas para los niños. En realidad el costo de un curso en Casa Creador es de 250 boliones por alumno. Pero los otros contratos con la alcaldía son diferentes. O sea, como obra vendida. Esta es técnica de acrílico. Bueno, la temática es, digamos, una coincidente nueva en cuanto a utilizar personajes famosos y mezclarlos con el contexto social de la región. En este caso quizá Van Gogh, imaginándome que está tocando su violín en San Lorenzo. O también Van Gogh en la fiesta de los chunches en Agosto. Esta obra es muy diferente a las demás en cuanto a la técnica. Porque es una técnica mixta donde he utilizado el grabado que les decía. En goma eva, el original está hecho en goma. Pero se puede intervenir dándole más color, o sea, darle un retoque al grabado. Entonces salen efectos especiales que... Estas están en venta también. El precio... Bueno... En 500 bolivianos, cualquiera. Es micro... No. Uno... En 500 bolivianos... Estas están en venta. Música Música Tenemos un pequeño reportaje que le hicimos hace tiempo a un artista tarigeño que es básicamente músico pero también es luthier, es decir, constructor de instrumentos y ha hecho alguna vez pintura de la buena hablamos de Humberto Martínez Echazú más conocido como Beto Martínez aquí les presentamos la nota Música Música Desde niño he aprendido a escuchar a los chapacos tocar los instrumentos de viento Quenillas, la camacheña y me quedé realmente apasionado con esos instrumentos hasta tal punto que ellos me regalaban y algunas veces, antes de perderlos, los construía y también tenía el grato recuerdo de haber tocado estos instrumentos siempre iba, cuando salían los chunchos, ver a los quenilleros Música Esa era la parte más interesante porque a los chunchos de niños, recuerdo que les tenía mucho miedo Música 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 Posteriormente me dedicaba un poquito a la pintura a dibujar Música Me puse serio casi dos años a dar pinceladas pero no intensivamente a la manera de que me dedicaba con la música En ese sentido, el año 84 concluye un cuadrito muy interesante Es una barranca que más o menos tiene como una puerta de viento pero gigante y encima de esa puerta de viento hay una ciudad Eso gustó a todos Yo no, me salió del alma En pintura es lo mejor que he hecho Igor Stravinsky decía a la música No solamente hay que escucharla, hay que verla y esa percepción ya la he tenido toda mi vida de ver los colores a través de los sonidos o los sonidos a través de los colores Esto es un esquema Este es un esquema de lo que es cómo veo la música Es decir, los sonidos de cada instrumento Esos son los colores que me brindan y la forma del sonido que tiene los colores Este cuadro es un fragmento musical del tema El famoso canon de Pachelbel Es un... no un concepto Es la imagen clara de color y de sonido que veo y escucho al mismo tiempo El gran desafío que tuve fue pintar el retrato del Dr. Paz Gracias a la inquietud de un gran amigo Ramiro Antero León Me dan pinturas, me dan todo, todo, todo para que haga el cuadro del Dr. Paz Y el detalle en la medalla Exactamente Y cuando el Dr. Paz abre la cortina para ver el cuadro lo primero que se fija es la medalla y se queda contento el Dr. Paz Desde ahí, bueno Ahí el Dr. Paz me dice Joven, ¿dónde ha estudiado pintura usted? Y le digo, no doctor Yo en realidad soy músico Oh, dice, yo lo felicito porque el arte se manifiesta en muchas posibilidades Hasta ahí no más la pintura Posteriormente pasé a los instrumentos andinos y me quedé más con la zampoña Estaba picoteando como quien dice pero persistente respiración y todo eso Hasta tal punto que llegué donde Ernesto Lafalle con el maestro Ernesto Lafalle se dio cuenta que tenía muy buena respiración y eso me favoreció en el estudio de la flauta dulce y seguía estudiando Oboe con mucha exigencia para tríos, cuartetos y quintetos con Oboe Coata Si ¿Ademén muy augeoso? Conozco ¿Te puedo City Beto Martínez fue parte de un grupo que se llamó Tarixa Concertare, que lo que hacían era tocar música barroca, porque en ese momento se estaba haciendo la reinauguración de una iglesia en la que se había tocado hace 200 años este tipo de música. Cuando trabajábamos en la Orquesta Sinfónica Departamental, conocí al profesor y violinista Luis Do Amaral, que juntamente con una aventajada violinista y otro profesor de violín, decidimos conformar este grupo Tarixa Concertare, estrictamente para tocar música barroca al estilo barroco. Tarixa Concertare conformada por Valeria Boy, la violincellista, Valentina Janko, violinista, Juan Carlos Martínez en la viola, Beto Martínez en la flauta, en el oboe y Luis Amaral, mi persona en el violín. Tarixa Concertare dieron Tarexa Concertare en las antiguas misiones de Salinas. La Comunidad de Salinas 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 Les presentamos a continuación más trucos de cómo se hicieron las películas. En este caso algunas películas muy específicas y las maravillas que se lograron. ¡Disfrútenlo! La Comunidad de Salinas Actores que interpretan a alienígenas humanoides solo necesitan un poco de maquillaje en lugar de una recreación digital. Mientras que los animadores están contentos con eso, la gente de maquillaje y los actores no tanto. Tienen que llegar al set mucho antes que los demás actores para tener el maquillaje listo para cuando comience el rodaje. También tienen que quedarse al final para que se lo quiten con cuidado sin dañar las prótesis, ya que se necesitarán al día siguiente para que el proceso comience de nuevo. Toma cuatro horas y media convertir a Karen Gillan en nébula y treinta minutos para quitarle todo al final del día. Gillan incluso se afeitó la cabeza para hacer el proceso más rápido. Más tarde conservó ciertas cosas gracias a su nuevo contrato. A Zoe Saldana le toma cinco horas convertirse en Gamora. El proceso es mucho más sutil cuando se trata de las prótesis usadas en Gamora, pero Dave Bautista tiene que estar de pie durante cinco horas sin moverse para convertirse en Drax. Mariana Ruiz Romero es una joven escritora tarijeña que ha escrito una gran cantidad de libros que en realidad es una saga porque ha creado un personaje que se llama Uma. Hemos tenido una comunicación telefónica, pero dejemos que ella nos cuente un poco sobre su obra y su actividad. ¿Cómo están? Soy Mariana Ruiz Romero, escritora infantil. Este es uno de mis personajes más conocidos. Se llama Uma. En realidad se llama Juan. Uma. Y ya recorre el país en nueve títulos. La idea es que sean diez títulos. Uma nació en el 2008. Fue publicado primero en blanco y negro. Y luego salieron sus ilustraciones a color. El primer libro se llama Uma y el círculo mágico y habla de la hermana vida, la hermana muerte y unos personajes de Camargo, Chukisaka, que van llamando a este niño a caminar en un tiempo que no es nuestro tiempo, que es el tiempo de los sueños, el tiempo extraño que a veces parece que se alarga cuando nos estamos aburriendo y a veces parece que se estira o se vuelve muy cortito cuando lo estamos pasando bien. Después de esa primera aventura, Uma viajó a Oruro. Y en Oruro hicimos un pequeño video de un minuto, casi tres minutos, del primer capítulo. Porque yo me pregunté viajando a Oruro cómo sería si Uma pudiera llegar a las estrellas en tren y cuáles serían las estaciones. Y entonces está la estación de las lluvias, la estación de los arcoiris y luego está la estación de las estrellas. Y ahí lo acompaña Minero Quiriquincho. Luego tenemos Uma y el guardián de los animales, que viaja con el primo camba del Minero Quiriquincho, que es el Tatú. Es una especie de Quiriquincho más grande, que está en el Chaco. Y nos adentramos a algunas leyendas guaraníes, porque estamos buscando al guardián de los animales. Aquel ser que protege los animales en el campo y al que hay que darle una oración y alguna muestra de respeto antes de incursionar en sus dominios. Por supuesto, después Uma sigue viajando por los nueve departamentos de Bolivia. Recorrió la parte de Santana de Yacuma, en Uma y la Laguna Encantada, y se convirtió en un bufeo. Luego fue a Chapare y estuvo en las cuevas del Parque Nacional Carrasco, donde viven los huacharos y los murciélagos. Y se llama Uma y la Cueva de los Murciélagos. Luego fue a la Tierra de los Jaguares, que es Pando. Y hablamos muchísimo ahí de los diferentes felinos que hay en Bolivia. Luego está, por supuesto, el fuego misterioso que tiene que ver con ranitas, con santitos cristal y con misterios de yungas en La Paz. El vuelo fantástico se anticipó a los incendios de la Chiquitanía, porque lo hicimos en 2018 y era un tucancito que volaba encima de las cenizas. Y hablaba de dos deidades malignas, si quieren. Uno es el dios de la guerra y otro es el dios del fuego. Y ambos querían crear problemas para que los hombres se peleen entre sí. Se hizo un concurso en varios colegios preguntando dónde querían que fuese Uma y ganaron las sugerencias del Salar de Uyuni, que es un lugar mágico que todos tenemos que conocer. Así que el tesoro perdido es en Potosí, pero no es en la ciudad. Para trabajar con cada uno de estos libros yo hago mucha investigación. En principio hablo con antropólogos, leo trabajos importantísimos para nuestro conocimiento, como los de Jürgen Riesteer, Nordes Kjold. Y también me nutro de leyendas y tradiciones orales que puedo encontrar en diversas fuentes bibliográficas. Bolivia es el secreto mejor guardado de América Latina y hablamos mucho de los animales. Siempre les digo que Uma conversa con los animales porque yo no puedo hacerlo, porque me encantaría poder hablar con ellos y poder encontrar formas de convivencia que no impliquen su destrucción. En Bolivia tenemos 36 etnias, diversas ecoregiones, múltiples animales. Somos uno de los 15 países más diversos del mundo. Eso significa que es inagotable la fuente de información, de aventuras que podemos tener reflejadas en los libros infantiles. Y para mí es fundamental hablar con los niños y las niñas y decirles que depende de ellos que esto continúe siendo así. También tengo otros libros, tengo tres libros más aparte de la saga de Uma. Les invito a conocer un poco de nuestro trabajo, a acercarse al grupo Editorial La Hoguera y a consumir libros nacionales y acompañarnos en este hermoso viaje que es descubrir nuestro país. Queremos recordarles a todos los artistas que el premio Eduardo Avaroa está en plena vigencia y hay una gran cantidad de categorías que se las nombramos a continuación. ¡Gracias! 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 Los premios en general son de 13 mil bolivianos. Les recordamos que la convocatoria dice que se recibirán las obras hasta el 15 de agosto, así que preparen sus obritas y envíenlas lo mejor posible para ganar. ¡Gracias! ¡Ay, cuus, gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera a la comandad de la pregunta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!